Manifestación de fe y esperanza mediante la Santa Eucaristía. Hacia la casa del Padre, acompañados de Cristo y de nuestros mártires, que así sea. Así inició la peregrinación hacia la tierra natal de San Oscar Arnulfo Romero. Llevan un mensaje de aliento para los salvadoreños. Nuestro lema es San Romero y los mártires, esperanza de nuestro pueblo, porque el mensaje que queremos enviar es que a pesar de la pandemia, de la crisis mundial, de la guerra, del estado en el que estamos viviendo en nuestro país, hay esperanza y que al final el bien vencerá el mal. Los fieles católicos madrugaron con devoción para honrar la memoria de quien entregó su vida al servicio de Dios. Una alegría al poder ser parte de esta peregrinación. La vida de Monseñor Romero me llama mucho la atención por su sentir con la iglesia y de verdad que vivimos en una tierra de mártires y esa es una gracia muy grande para nosotros como religiosos y creo que para todo el pueblo salvadoreño. Me siento con ánimo de llegar hasta allá a la cuna del profeta y con amor lo vamos a hacer en el camino que llevamos. Esta muestra de fe inició en el 2017 conmemorando el primer centenario del natalicio de San Oscar, Arnulfo Romero. Por lo mismo de la pandemia se ha decidido hacer un poco la caminata un poco más breve, vamos a ir en buses desde aquí hasta Moncagua para reducir un poco la misma comodidad de llegar hasta el sitio, de no ser tantos días, por lo mismo de la pandemia. Pero hemos visto que la gente siempre ha venido y sí esperábamos menos, pero sí se ha llenado más de las expectativas que teníamos. El momento cúlmine de la peregrinación se da en Ciudad Barrios con una santa misa en la plaza central del municipio, lugar donde se recuerda la obra de San Oscar Arnulfo Romero. Y es un momento en que se pide por un mejor futuro para El Salvador. Claudia Martínez, TCS Noticias.